Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. ¡Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo! El mensaje divino del Tiempo del Fin para el Mundo llama a la gente a descansar en su amor y cuidado cada sábado. Nos llama a recordar a Aquel que nos creó y a darle gloria. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el Libro de Marcos. Lección 7 para el sábado 10 de agosto titulado Instruyendo a los discípulos, parte 1 Debemos elevar la cruz y seguir las pisadas de Cristo. Los que ensalzan la cruz de Cristo encontrarán que cuando hacen eso, la cruz los eleva, dándoles fortaleza y valor y les señala al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La cruz os eleva de las partes bajas de la tierra y os hace participar de una dulcísima comunión con Dios. Al llevar la cruz, vuestra experiencia podrá ser tal que podréis decir, Yo sé que mi Redentor vive y porque Él vive, viviré yo también. ¡Qué magnífica seguridad! Comentario bíblico, tomo 5, página 1071 No prestan atención a las palabras, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 8 versículo 34 La complacencia propia oculta a Cristo de la vista de ellas. No sienten el deseo de caminar delante de Dios con mansedumbre y humildad. No acuden a Jesús. No oran para que puedan ser transformadas a la semejanza de Él. Muchos que profesan ser cristianos lo son solo de nombre. No están convertidos. Hacen resaltar el yo. No se sientan a los pies de Jesús como lo hizo María para aprender de Él. No están preparados para la venida de Cristo. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 92 y 93 Es difícil que nos comprendamos a nosotros mismos, que tengamos un conocimiento correcto de nuestros propios caracteres. La palabra de Dios es clara, pero a menudo se cometen errores en la aplicación personal de la misma. Existe una inclinación a engañarnos a nosotros mismos y a pensar que sus amonestaciones y reprensiones no se aplican a nosotros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Jeremías capítulo 17 versículo 9 La Biblia es completa, clara y precisa. Define con exactitud cuál debiera ser el carácter del verdadero discípulo de Cristo. Para que de ninguna manera nos engañemos con respecto a nuestro verdadero carácter, es preciso que escudriñemos las Escrituras con corazones contrictos, temblando ante la palabra del Señor. Hemos de esforzarnos con perseverancia para vencer el egoísmo y la confianza propia. El examen de conciencia ha de ser completo para que no exista ningún peligro de autoengaño. Examine sinceramente su corazón, porque en lo que a esto se refiere no puede permitirse correr ningún riesgo. Determine lo que significa ser cristiano de corazón y luego vístase con la armadura de Dios. Estudie el modelo, mire a Jesús e imítelo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 311 y 312. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!